La mujer de Pedro Juan siempre sale quejando Ella quiere que le den lo que gana trabajando Ella no quiere que tome porque dice que le hace daño Pero cuando quiere bingo pierde el dinero jugando Pedro Juan no aguanta más y pidele de su chance Porque siempre le da todo pero ya ni quien lo aguante Pedro Juan no aguanta más piensa que se va a morir Y cuando ella le pregunta el chéprete dice así ¿Y quién te compra los vestidos? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Quién paga el apartamento? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Quién te compra los zapatos? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Y quién te compra más delicios? Papi tú, papi tú ¿Quién es que te lleva al cine? Papi tú, papi tú Papi tú Ay tú, ay tú, ay tú Papi tú, papi tú Písalo ¡Lizán! ¡Venga a bailar conmigo! ¡Eso está prendido en un juego, licenciado! ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Y quién te compra los zapatos? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Quién te compra aquí el arroz? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Quién te paga la factura? Papi tú, papi tú ¿Tú eres sopa de eso? Papi tú, papi tú ¿Quién te da lo que tú quieres? Papi tú, papi tú, papi tú ¿Quién te lleva al peluqueo? Papi tú, papi tú, papi tú ¡Extraña! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Todo eres tú! 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 ¡Ay, sí! Repíteme el paso ¡Qué huevito, eh! ¡Qué huevito! Repíteme el paso